Marco Antonio es un hombre de Nogales Cercano a la gente Soy el profesor José Enrique Cota Cruz Estoy sobre un templete donde estaba la primera construcción de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz Fui fundador de esta escuela en el ciclo escolar 1999-2000 Aquí solo había una pequeña construcción de bloques sin ventanas, sin puertas Ese día conocí un hombre, ese día conocí un amigo Ese día conocí una persona preocupada por el bien de la niñez, por el bien de los nogalenses Esa persona, Marco Antonio Martínez de Abdu Aquí conocí a Marcos Aquí me di cuenta del tipo de persona que era Lo fui tratando a través de estos años Y me he dado cuenta que no es una persona que pueda faltar a sus compromisos Es una persona íntegra, una persona tan valiosa Que en ese tiempo no era ni candidato, ni funcionario público Solamente como una persona, un ciudadano nogalense preocupado y con capacidades para conseguir recursos Por aquí y por allá y llevarlos a donde los necesitábamos Y ahora vemos un edificio aquí ya con el proyecto satisfecho, con el proyecto realizado De aquel entonces que decía Marco Antonio No es suficiente esto Y esto es lo que me demostró a mí siempre Que Marcos sí es capaz de llevar sus proyectos hasta el máximo, hasta el fin Que nunca está conforme y siempre está pendiente por hacer más para la comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video